Bueno, ya estamos aquí con Alejandro Alfie. La semana pasada Alejandro nos contaba de un posible organismo nuevo para controlar todos los otros organismos vinculados a las telecomunicaciones y efectivamente se concretó. Ayer hubo un decreto donde se creó esta nueva agencia, vamos a ver cómo se llama, y que intentará ser controlada por la Cámpora. ¿Esto es así, Ale? Exactamente. Ayer salió el decreto que crea AFTIC. Es un organismo extraño porque es para... AFTIC. AFTIC, Autoridad Federal de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Este organismo que es AFTIC no solo va a regular el sector de telecomunicaciones, que son tareas que hasta ahora cumplía la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Comunicaciones, sino que además va a operar empresas del sector, como el Correo Argentino y ARSAT. Es un megaorganismo, para que te des una idea, maneja 15.000 millones de pesos de presupuesto anual, que son 10 veces el presupuesto del Ministerio de Turismo. Sí. Qué bárbaro. Ahí está, ¿eh? 14.577 millones de presupuesto actual de este organismo, una burocracia montada, ¿para qué? Para mantener, para trascender al fin del kirchnerismo. Exactamente. Acá se da un experimento que está haciendo el kirchnerismo en el final de su gestión, que es cómo hacer para mantener la mayor cantidad de funcionarios y empleados manejando cajas importantes cuando ellos no estén en el gobierno. Entonces, crean organismos gigantes que manejan presupuestos superiores a los de varios ministerios. Ahí vemos algunos de los organismos que van a quedar dentro de esta enorme burocracia que se está generando ahora. Tienes el Correo Argentino con 16.000 empleados. Que hayan puesto al Correo adentro es una cosa bastante insólita, ¿no? Es como que creen un organismo para manejar los aeropuertos y metan aerolíneas argentinas adentro con recalde, siguiendo manejándola cuatro años más. Claro, claro. Bueno, ahí adentro estaba también ARSAT. Muy impresionante, ¿eh? El Plan Argentina Conectada, Servicio Universal. El Plan Argentina Conectada, ¿qué es? Eso es una red de fibra óptica que está instalando el Ministerio de Planificación por todo el país. Vos pensás que está... Ahora, lo que va a hacer desandar todo esto, toda esta burocracia estatal que se está generando hace ya bastantes meses, ¿no? Sí. Porque son organismos que dependen de planificación, pero dependen... Y ahora se le transfieren. Hasta ahora dependían del Ministerio de Planificación. Como saben que ellos no van a estar más manejando estas enormes cajas, transfieren todo un nuevo organismo y ponen a su gente a manejarlo. Este organismo va a tener autoridades, que van a tener cierta autarquía, pese a que cambie o no el gobierno. Exacto. Este organismo se creó ayer. Ahora, el directorio se va a formar en estos 30 días. Entonces, va a tener siete directores inamovibles durante cuatro años, de los cuales dos los va a designar el gobierno, el Poder Ejecutivo, tres, una Comisión Bicameral del Congreso y dos, un Consejo Federal del Sector. Es similar a AFSCA, que es el organismo de los medios audiovisuales que maneja Martín Sabatella. Está bien, pero supongamos que en diciembre llega Scioli, Macri y más al gobierno. ¿Los pueden cambiar esos directores? No, únicamente se van a poder cambiar por dos tercios del Consejo Federal de las TIC, que es un organismo nuevo que se crea también con el decreto de ayer. Entonces, vos vas a tener que reunir dos tercios de un organismo que tiene 35 integrantes. Ahora, se dan cuenta, la jugada es muy simple. Si esto dependiera de un ministerio, llega, no sé, Massa y lo cambia el ministro. Están armando burocracia justamente para que el próximo presidente no pueda sacarlos. Es una cosa impresionante y, además, muy clara. Esto es muy raro, además, porque habían iniciado en el sector de los medios audiovisuales con AFSCA, que es el que regula el sector donde está Sabatella, y los medios públicos, que es Radio y Televisión Argentina, donde está Tristan Bauer. Ellos van a seguir hasta 2017. Entonces, este experimento arrancó con eso y ahora vieron que llegaba a fin de mandato, entonces crearon este otro organismo para todo lo que es telecomunicaciones. Impresionante. A ver, Ale, antes de que te vayas, cortito y al pie, 6, 7, 8, en manos de Cristóbal Todoterreno López. O Todo lo Quiero López. Y te diría, esto es parte de lo mismo. Fin de gestión y necesitan un empresario que tenga espaldas fuertes para lo que se viene. Ahí está la imagen de todo lo que tiene y lo que está comprando Cristóbal López, que es el hombre que, recuerden, era un empresario del juego, que era un empresario al que le iba bien y punto hasta el 2003 y de golpe se convirtió en un magnate descomunal gracias a los favores del kirchnerismo. Acá, para cerrarte, lo mismo. 6, 7, 8, duro de domar, TBR, fútbol permitido. La verdad es que Diego Birch, el dueño de PPT, de la productora que ahora compró la corte, que ahora compró Cristóbal López, no tenía las espaldas para un próximo gobierno. Entonces, ¿qué hicieron? Un empresario poderoso, fuerte, realmente con muy buena relación también con Scioli y con Macri, bueno, Diego Birch le vendió su productora para que encare la próxima gestión de gobierno. Le hicieron un favor a Diego Birch también, ¿no? Porque 6, 7, 8 no tiene ningún valor una vez que se vayan los kirchneros. Y te voy a decir algo, no solo 6, 7, 8. Esta productora tiene un archivo de 400.000 horas de televisión y 30 visualizadores en forma permanente que están viendo, grabando y editando todo lo que se emite, incluyendo este programa. Entonces, para un empresario como Cristóbal López le sirve tener un archivo que se actualiza en forma permanente para marcarle el territorio a sus adversarios y enemigos.